pues hoy es 15 de mayo del 2022 y justamente todos todos no me van a mentir que está ocurriendo lo que es un eclipse lunar y pues quién sabe cuándo fue la última vez que eso se ve esto pero queremos compartirles estas imágenes muy claras muy precisas para que ustedes vean si algunos tienen una tecnología muy mala pues yo tengo una tecnología para mostrarles lo que es este eclipse así que quiero que vean estas imágenes y espero que lo compartan para que así puedan verlo tan claramente nada más ahí está el eclipse compartan amigos compartan para que mucha gente lo vea lo claro que se mira se puede acercar más y ya no esto ya es todo es esto amigos así que vean nada más que bonito eclipse ahí hay otro ya no